Música 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 11 números de suerte 7 bien pendientes Si andamos fuera Sumbando en el rey Termas caras Polvo y ambiente Brillan mis dientes No soy presón Pero en Egipto Si ya fumo yo Para mariscos frescos En Japón Irá jodido Irá jodido Música Macabélicos sonando Las güeras bailando Con bits malandro Pobre encapochada Bélica no pasa nada Nadie las para ¿Quiénes son? Esos mismitos Me pregunto yo Cada saludo Lleva un billetón Júbalo y Betón Trae un pro cabrón Don Periño le deja Galentes en la cara Susi lavada Triple lavada Y una bandita que me llama Quiere milagra Y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan Solo disfrutan Oh, 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 ah Ah, 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 ah Música León, periño, lady, gaga, lentes en la cara, tose lavada, triple lavada Y una bandida que me llama, quiere mi lata y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es ser bien placos a las que navegamos y las volamos Y una frío adecen, ya te tronamos las vacas y sin Yolanda me voy a enfrentar Polvito rosa, plumita de guac, esta cintura vale treinta y car No puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros y el tren Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente, desapanaron, es un coquein Me gusta el amor, pero es el merced, ese es muy bello y se deja querer Le gustaría a quien quiere mi cartier Oh, 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 oh Oh, ah, oh, oh, oh ah Ah, 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 ah Segura doble pe, viejimo Que siga la mata dando compa Junior O para visto Once número de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes Zumbando en el racer, máscaras, polvo y ambiente Brillan mis dientes, no soy fresón Pero en Egipto chichas fumo yo Para mariscos frescos en Japón Irá jodido, irá jodido Macabélicos sonando, las güeras bailando Con bits malandro Pobre encapochada, bélica, no pasa nada Nadie las para, ¿quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton, trae un pro cabrón Don Periño le deja galentes en las caras Dulce y lavada, triple lavada Y una bandita que me llama Quiere mi lana Y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.